Las autoridades de salud reiteran que hasta hoy no se ha reportado ningún caso sospechoso de ébola en el país, ni en las Américas, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, tomarán todas las medidas de prevención en los puertos de entrada, especialmente los aéreos, y con las personas que procedan de los países de África Occidental, donde se ha dado el rebrote, como el caso de al menos siete oficiales salvadoreños que arribarán después de una misión oficial en uno de estos países. Ellos no vienen contagiados hasta donde sabemos nosotros, sin embargo hay un protocolo que hemos nosotros articulado y coordinado con el Ministerio de Salud, de tal manera que estos oficiales van a seguir ese protocolo, es decir, van a ser examinados, van a ser llevados al hospital militar, van a ser observados de tal manera de estar seguros que no vienen ellos con ninguna contaminación. Aunque no están contagiados, las autoridades de salud aplicarán el protocolo de rigor. Si vienen con fiebre, se sigue un protocolo en la Oficina Sanitaria Internacional, y bueno, que en el caso de presentarse una sintomatología, ya tenemos las medidas que podemos hacer en caso para aislar. Y en el caso de los dos compatriotas oficiales que vienen de la Fuerza Armada, ellos van a pasar a una cuarentena por 21 días en un establecimiento militar. Es un equipo de más nivel de protección, de bioseguridad. Entonces se están haciendo estas acciones y también elaborando los kits que deben de tener estos equipos de protección como mínimo. Por hoy no hay registro de cuántos ciudadanos salvadoreños se encuentran en los países afectados, como Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Nigeria, en misiones privadas u oficiales. Por eso las autoridades de salud han puesto a disposición el teléfono 76-02-02-90 para que lo reporten y les informen sobre las medidas de control si tienen previsto llegar al país y si hay sospechas de estar contagiados. Por si acaso hay familiares o instituciones que sepan que vienen de esos países, compatriotas nuestros, para poderles hacer el protocolo respectivo ahí en el aeropuerto internacional. El Ministerio de Salud dice que está preparado con el equipo necesario para hacer los controles respectivos a personas sospechosas en los puertos de entrada. El ébola es una enfermedad altamente contagiosa y mortal y por hoy no hay cura o tratamiento para prevenirlo. Con imágenes de Alejandro Lizama, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.